Yo soy católico y no lo niego, yo soy católico de corazón, yo amo a María y también a mi Señor, quien es el centro de mi vida y a quien adoro yo. Yo soy católico y no lo niego y para mí es un honor en la santa eucaristía, yo recibo el cuerpo y la sangre del Señor. Yo soy católico y lo confieso que no necesito cambiar de reliquio, eso no me hace mejor, sino cambiar mi corazón. Yo soy católico y no lo niego y para mí es un honor en la santa eucaristía, yo recibo el cuerpo y la sangre del Señor. Claro, y no necesito cambiar de religión, sino más bien cambiar mi corazón. Yo soy católico y lo confirmo por mi bautismo y comunión, por amar a mi madre iglesia que Jesús en Pedro fundó. Yo soy católico y no lo niego y para mí es un honor en la santa eucaristía, yo recibo el cuerpo y la sangre del Señor. Yo soy católico y no lo niego y para mí es un honor en la santa eucaristía, yo recibo el cuerpo y la sangre del Señor. Claro, y soy católico de corazón, mi amigo. Gracias. Gracias.